Esta rola se llama sin guaiola Esta rola se llama sin guaiola Porque es lo que hacemos Nosotros somos rap No mentimos Si decimos que vamos a hacer un evento En una fecha En esa fecha lo hacemos No estamos cambiando fechas No estamos cambiando horas Normal Y arrancando eventos Eso es todo Y hacemos los eventos Con los que vengan No hay falla Que lo que ya no lo tiene Es mucha reproducción en YouTube Que a mi importa Que a mi importa Que ustedes están aquí Se la están pasando de acá ¡Chelva! Así como las paredes ¡Vamos! Ahora sí pues sin guaiola Sí Ya Oh, sí Ah, sí, sí Hacen el sisuto Con el mapo Uh Ah En la noche Sí Sí Guaiolas Aquí yo no vengo A contar guaiolas Aquí no nos sabemos Que la avenida camina sola Quiero que me escuchen Y me pare en bola Y me pare en bola Y hablo que el sol quitado Es ese mate en esta rola Aquí yo no vengo A contar guaiolas Aquí no nos sabemos Que la avenida camina sola Quiero que los escuchen Y me pare en bola Y hablo que el sol quitado Es ese mate en esta rola Tengo violento Yo siempre menos A ver loco Apistástico Tengo soñando Que en algún momento Aprende estoy Que me pienso Realizado el concepto Aquí con el impreto Escuchame El concepto ¿Por qué? Entiéndame que no soy de condición Y no solamente lo hacen de cualquier cosa Si no porque saben de todos sus sentimientos Y no tienen que hacer sus sentidos Porque venimos la música Toda la cualidad Porque decimos la verdad Toda la falsedad De esta bonita central De esta batería De la corta está puente Para gente seria No es toda la verdad Y te imagino a ti que yo Si no hay algo describiendo Cercas en un ayer Y otro que es de que El concepto tendrá Que yo acerco la verdad Es un ejemplo primordial Para los trapudos Si es que tienes todo mi criterio Entonces quítense de remedio Aquí yo no vengo A contar bayola Aquí todos sabemos La mentira camina en sola Yo quiero que me escuchen Y me para en bola Yo no he pensado quitando Es ese el mat en esta rola Aquí yo no vengo A contar bayola Aquí todos sabemos La mentira camina en sola Yo quiero que me escuchen Y me para en bola Yo no he pensado quitando Es ese el mat en esta rola Ese es el objetivo Para seguir viviendo el vivo Yo no enfrento el objetivo, yo no me detengo, de frente siempre sigo Todo lo que hemos hecho, todo lo que contigo en mi vida Es algo que muchos no tienen, la soberbia, sed, les sale por la sienes ¿Cómo es posible que haya tiquet y copa? Eso es lo que tiene que jugar con los pelos en la sopa Que te coman, que te copas, que ese negro se les topa Porque la verdad es que no la casi solo topa Ni masacoles de copa, ya ni idea, ya no galoba Que se lo paga, eso no es mejor, que esa manana es como la ropa Que ellos se peteran y nunca se desmovilizan La barra tiene un profundo que un tamales en la pina Por eso tiran, si salen cosas que castañan en España, no la vengan Son barrañas que salen de su mano y te tragan Aquí yo no vengo, a contra de Guayola Aquí todos sabemos que la mentira camina sola Quiero que me escuchen y me paremola Todo lo pensó que nada es ese serpante en esta droga Aquí yo no vengo, a contra de Guayola Aquí todos sabemos que la mentira camina sola Yo quiero que me escuchen y me paremola Yo me he pensado que nada es ese serpante en esta droga Es ese serpante en esta droga Aquí Rappi es un cincuayolas Tengo a hacer los pintas cuatro Y lo que viene a mostrarles Aplausos 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 Aplausos